Así es, Karina, ya acaba de concluir las diligencias fiscales en la clínica del doctor Luis Quito, como lo has mencionado, en la avenida Grau. Esto por motivo de la transacción de los 70 mil dólares. Acaba ya de dar las declaraciones el fiscal Jorge García, uno de los fiscales que, bueno, no ha querido ahondar mucho en lo que se ha realizado dentro de este local y lo que se ha encontrado, pero lo que sí ha precisado es que son piezas claves para poder esclarecer estos hechos. Y vamos a escuchar las breves declaraciones que brindó. Información importante para la investigación, nada más. ¿Qué información? ¿La investigación en qué está basada? ¿En qué etapa está preliminar? Son importantes, son las investigaciones reservadas, no se puede dar detalle. ¿Hay investigación preliminar y hay indicios? ¿Hay indicios? ¿Hay indicios? ¿Hay indicios preliminar? ¿Preliminar, indicios preliminar? ¿Investigación preliminar? ¿Por qué, doctor? No, el proceso solamente se ha conversado. ¿Se ha incautado algún tipo de documento? ¿Qué tipo de documento? ¿Aún? ¿Qué tipo de documento? ¿Qué tipo de documento? ¿Qué tipo de documento? Karina, también precisar que solo minutos antes habló también el representante legal de la clínica, Carlos Sobanto, quien solamente dio tres precisiones. Que hay una investigación fiscal, que todas las compras están sustentadas y que todo es de carácter reservado. Vamos a escuchar lo que indicó. No estén esperando más porque ya hay una investigación fiscal para montar el tema de reservado. La única declaración que se va a hacer es la siguiente. La compra-venta está totalmente formalizada. Hay una escritura pública, hay una desconciliación que establece que la propiedad le pertenece a la señora, a la ex convivencia de la administración de la ministra. Y nosotros tenemos una compra-venta real, con contrato, y contra la empresa bancaria como debe ser. Bien, Karina, entonces precisar que fueron más de dos horas las que les tomó a los fiscales Jorge García y José XP del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder las diligencias a partir de la información que se quería recabar sobre esta investigación periodística en torno al ministro de Salud, Jorge López. El allanamiento fue en el 740 de la avenida Grau por, bueno, esclarecer la procedencia de estos 70 mil dólares. Jacqueline, casi no se le ha escuchado nada al fiscal. Te quiero preguntar, ¿Luis Quito está allí? No, Karina, hasta el momento lo que también indicó el fiscal es que no se sabe si él se encuentra en Lima. Lo que ellos han podido recabar solo han sido documentación. Hemos visto que ha salido con algunos folios, pero también le consultamos y él le dijo que hasta el momento no se sabe si él se encuentra en Lima. Muy bien, ¿se ha abierto investigación o están indagando para ver si se abre una investigación? Están buscando todas las fiscales para poder empezar ya a abrir una investigación. Muy bien, entonces lo que han hecho es ir, conversar y recabar la documentación sobre esta compra o esta sesión que le habría hecho el ministro a la ex conviviente y después ella se lo ha vendido al doctor Quito. Efectivamente, Karina. La transacción de los 60 mil dólares y él ha asegurado el representante legal que hay pruebas de ello. Esta clínica está en la avenida Grau 740. ¿Cerca a qué hospital está? Se llama Centro de Diagnóstico Integral. ¿En qué, cerca a qué hospital está? ¿Qué tan cerca está el hospital Grau? Solamente, bueno, está cerca, como lo has mencionado, al hospital Almenara, al hospital al 2 de mayo también. Y también lo que habías mencionado, estas clínicas sufren la carencia de los tomógrafos que están ubicados en muchos centros de salud, en muchos hospitales públicos y lugares cercanos en varios puntos de la capital, Karina. Eso es lo que llama más la atención. Gracias.